Bésame Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Vienes, dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo un poco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo un poco, mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Tímida, nena Nada te va a pasar Oye, mi lo que te digo, cariñito Que no puedo estar así Yo escogí Este buen momento De decir Por fin lo que siento Bésame Y lo comprobarás Bésame Y tú lo sabrás Si es mentira o es verdad Cariño Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Vienes, dame un beso Bésame, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Bésame, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Dame solo un beso tuyo Deja al lado loco orgullo Y no dejes que te acerques un poquito a mi Dame un beso Que mi boca, que tu boca me provoque Ya mi vida vuelve loca Más no quiero que tú pienses que por conseguir Que tú cumplan mis antojos Y no miran en los ojos Tus abrazos te mintiendo Porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso Vándame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso Vándame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso Vándame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso No seas tan tímida, nena